¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Buenos días a todos y bueno, obviamente vamos a subir ahora muchas, muchas noticias porque ustedes tienen mucho tiempo ahora para ver todo eso. ¡Aplausos por favor! Hay que sacarle provecho a la cuarentena y qué mejor manera que informarse. Bueno, dice el compañero Walter Araujo, fíjese usted que los arenazis no querían votar ni el FMLN porque ellos quieren que sea la ANEP la que administre el dinero del gobierno de Nayib. ¿Se imaginan ustedes? Entonces la ANEP como locos han andado tirando dinero y obligando a sus diputados porque los areneros no son diputados del pueblo, son los diputados de la ANEP. Han andado diciéndoles que no den sus votos a cambio. Fíjese usted, le voy a decir, viene ARENA y le dice a Bukele, mira, si no pones a estos a que administren el dinero, yo no voto por ellos. Entonces a los diputados o algunos diputados de ARENA han chantajeado al gobierno de Nayib porque quieren que la ANEP sea quien las administre. Dice, los dipurratas quieren imponer a los ladrones de la ANEP y a FUSADES manejen los fondos de emergencia del coronavirus. Los dipurratas quieren darle 800 millones a los ladrones más grandes de los partidos políticos, los alcaldes y sus estructuras corruptas. ¿Entienden? Resulta que ARENA, aparte de eso, le dicen allí, bueno, yo te lo voy a dar, pero que la ANEP sea que lo distribuya, que los alcaldes sean quienes distribuya. Y ojo, ARENA es el que tiene, por desgracia, la mayor cantidad de alcaldes. Por ende, el dinero quedaría en las alcaldías de ARENA y en las manos de los malditos de la ANEP. Los mismos que han robado y han saqueado el país. Entonces el dinero que usted va a pagar, porque va a ser un préstamo que usted va a pagar, por ende, lo va a utilizar la ANEP y los alcaldes del partido ARENA. ¿Se da cuenta de eso? Es más, aquí le traigo otro fuente Walter Araujo y dice lo siguiente. Esto, de verdad, a eso se debe la obstaculización de ARENA para aprobar 300 dólares que le entregarán a la gente. El hermano de Javier Simán activó su corrupto equipo de las gremiales, las que maneja con Javier y Miguel Ángel Simán. Por eso quieren manejar los 2 mil millones de dólares. Son ellos los que quieren manejar el dinero del presidente. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, ni es del presidente, es del gobierno. ¿A dónde ha visto usted eso? ¿A dónde usted ha visto ese tipo de cosas? La verdad que esto pasa solo en El Salvador. Mire usted qué bonitos son. ARENA le dice a Nayib, mira Nayib, yo te voy a apoyar eso, pero vos no toques el dinero, ni hagas nada de eso. Que lo haga la ANEP y que lo haga mis alcaldes. ¿Se imagina usted? ¿Y qué van a andar sabiendo? Discúlpeme, yo sé que muchos alcaldes tienen la capacidad, pero es que cuando toda la mayoría del dinero, 800 millones, se les va a entregar a los alcaldes, es sinónimo de que se puede robar, de que ese dinero se va a perder, se va a desaparecer. Y los de la ANEP, ¿cómo va a quedar en manos de la ANEP y del mismo Fusale? Disculpenme usted. Pero entregarle eso, no hombre, es mejor tirarlo en un desagüe. Ese dinero se va a desaparecer. Así que hay que activarnos todos. Oigan, tienen suerte que están en cuarentena, porque esos diputados de mierda están haciendo lo peor, porque saben que hay cuarentena y que no nos podemos ir a manifestar. Entonces, por eso ellos están haciendo esto, porque el pueblo no se puede ir a manifestar en contra de estas tonteras que ellos están haciendo. Y ellos están haciendo lo que ellos quieran, porque el poder del pueblo está en cuarentena. Fíjese usted esa lógica. Ellos dicen, porque me lo contaron algunos diputados de arena, que se reúnen ahí en unas oficinas y otras en hoteles y dijeron, mira, ahorita podemos hacer lo que queramos, porque la gente está guardada. Y si ellos salen, la policía los captura y los mete. Vea usted, vea usted realmente. Estos solo son pensamientos psicópatas. Hacen lo que quieran, porque saben que la gente no se puede ir a manifestar, porque si se va a manifestar, obviamente el gobierno los va a resguardar. Entonces la gente no va a salir y ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque son los últimos días que le quedan y están aprovechando a robarse el dinero. Muchas gracias por todo, familia. Se les quiere y de gratis. Y bueno, ahí vamos a seguir informando por todo lo que se venga, porque estas noticias son bastante interesantes y nosotros las tenemos que saber.